¡Ese es bien bonito! Hola Coyitos y Coyuitas, ¿dónde estamos? En la carrera de Botargas de la Universidad. Hoy vamos a traerles un vlog en una carrera de Botargas que vamos a hacer, bueno, que van a hacer aquí en nuestra universidad. Por allí ya están las Botargas. Es organizado por alumnos de la carrera de turismo de nuestra facultad y pues ahorita vamos a entrevistarlos. Nosotros somos Séptimo K y pues este es nuestro proyecto final en la materia de organización de eventos y estamos muy felices y orgullosos de lo que logramos el día de hoy. Nos tomó un mes completar todo esto, pero pues aquí el día de hoy concluimos y pues no queda nada más que agradecerles a todos. ¡Ah! Se les desinflo. ¡Ja! ¡Ah! Van a hacer como por etapas creo. Sí, güey, los que ganen de estos y pasen de estos y pasen de estos. Primero van a salir unos y después van a salir otros. Y los que ganen quedan automáticamente en la final. Tienen algunos obstáculos. ¡Levántate el librito! ¡Vamos, unico! ¡Vamos, unico! Pobre unicornio, ¿qué opinas? Se quedó en vergüenza, literal. Yo quería que ganara el librito de la full, pero ganó alguien más. No llegó. No, creo que no fue a la final de ahí también. Yo no he visto quién ha ganado, la verdad. Esta va a ser la última ronda. ¡Ay! Esa botana se superaventó. ¡Cálmese! ¡Ay! ¡Sí va a ganar el Jotón! ¡Sí va a ganar el Jotón! ¡Ganar el Jotón! ¡Sí va a ganar 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 el Jotón! de la carrera de Botalgas ahorita fue como que para seleccionar a los que pasaban a la siguiente ronda y pues hay muchos emprendedores hay música en vivo, me dio mucha risa oye, me dio mucha risa que le estuvieran tocando la música en vivo a los que estaban corriendo esa música como de emocionante mientras estaban corriendo estuvo muy épico si, no te diste cuenta este estuvo muy épico y ganó quien tú querías bueno, pasó a la siguiente ronda no estabas grabando ganó el hot talk bueno, no ganó, pasó a la siguiente ronda pasó a la siguiente ronda la verdad yo quería que ganara el librito de la puerta que dice que vaya hay que mencionar que nosotros queríamos participar en la carrera de Botalgas pero no pudimos porque no conseguimos una Botalga no hubo donde conseguir una Botalga y por lo tanto no pudimos participar pero pues estamos presentes créanme que Coy y yo éramos los más emocionados de este evento sí, yo creo que después de los organizadores nosotros éramos los más emocionados sí, la verdad éramos los más emocionados oye, vamos a entrevistar a los organizadores bueno, ahora vamos a entrevistar a los organizadores que son de séptimo ¿séptimo qué? K séptimo K de turismo oigan, ¿cómo lo hicieron para organizar esto? ¿cómo empezó todo esto? pues todo comenzó como un proyecto final de la materia de organización de eventos la verdad es que empezamos planeando que una lotería, que una visita a un lugar comunitario pero pues a unas de mis compañeras se les ocurrió hacer la carrera de Botalgas no todos estábamos convencidos pero pues la verdad es que al final fuimos ganándole el cariño a la idea y pues aquí está todo esto todo lo que construimos todas juntas fue un mes de preparación y pues aquí está creo que vamos a sacar 10 oye, ¿y fue todo el grupo? el que lo organizó, decías hace rato oye, yo ya sé tu nombre porque tú has salido en varios videos ya has salido en otros videos pero ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? me llamo Dani ¿cómo? Dani ¿dani? ¿las dos traen una D? twins sí, sí, sí ¿son mejores amigas? o no, o nada ¿qué? tal vez no tal vez no a lo mejor somos enemigas o tal vez hablan mal de cada quien somos enemigas tal vez somos enemigas oye, ¿y cómo le hicieron con lo de los emprendedores la música en vivo o tuvieron tuvieron que hacer alguna inversión o todo fue patrocinadores o cuéntenos la mayoría de las cosas hay algunos que son patrocinadores allá tenemos a Trotas Juancho que son patrocinadores el grupo en vivo también es patrocinador a nivel exclusivo el segundo lugar se va a llevar una hora de música en vivo los demás sacamos la convocatoria los stands nos dieron les dimos un lugar por 50 pesos y vienen a poner sus productos y a vender tuvimos muy buena respuesta por parte de los alumnos de la UAD porque casi todo lo que hicimos centrar en alumnos UAD pero también agregamos gente externa ¿verdad? también tuvimos muchísima respuesta por parte de medios de comunicación por parte de muchos alumnos de la UAD entonces estamos muy felices de que esté tan masivo sí porque vino mucha gente tú decías hace rato que nos esperaban que viniera tanta gente ¿verdad? no, no esperábamos la neta cuando lo planeamos no creímos o sea esperábamos mínimo 10 botargas inscritas terminamos con 25 botargas inscritas este no esperábamos gente y pues al final ya cuando empezamos a ver que había demasiada este publicidad y que mucha gente le estaba dando difusión pues sí esperamos hasta 200 personas y yo creo que sí alcanzamos la meta y hasta un poco más oye ¿y cuáles son los premios para los ganadores? cuéntanos ok el primer lugar se va a llevar 500 pesos en efectivo y un viaje a Jilitla por nuestro patrocinador este el huasteco viajero este también el segundo lugar son 300 pesos en efectivo y la hora musical patrocinada por el grupo nivel exclusivo y el tercer lugar es este una mystery box todos los stands nos hicieron el favor de darnos un producto y vamos a juntar unos cuantos y los vamos a a dar en la mystery box igual a todas las botargas que participaron les vamos vamos a hacer una riff al final y vamos a regalar los productos que nos dieron también así que todos ganan oigan pues muchas felicidades la verdad todo quedó muy padre me está gustando mucho todo lo que veo y que se repita que se repita que se repita se los vamos a pasar a ustedes espero que sigan con el legado de la carrera de botargas el año que entra lo vemos oigan miren pues esto es un poco de los patrocinadores que nos comentan bueno más bien de los emprendedores que nos comentaban yo ya he probado esta tapioca es de uno de una de una es de unos chavos de una facultad de aquí la verdad está buena y quería comprar una pero hay un buen de gente hay una colota y no veo hora de que se termine así que igual y después como quiera ahí tenemos un número para que pueda yo comprarle después y vamos a ver que más hay de aquí de emprendedores hay allí uno de tortas tortas guancho y dicen el que nos comentaban hace rato que era patrocinador hay pues hay lo típico chicharrones palomitas llaveritos collares pulseras bombitas enchiladas y pues todo eso lo que más me llamó la atención y yo creo que a todos es la tapioca la tapioca esto está muy padre a mí me gusta mucho la verdad y creo que a todos está bien y vamos a ir con mi botarga favorita que fue el hot dog holi 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 oye que onda como estás bien bien aquí verdad que pasaste a la final claro y como se siente pues no puedo decir confiado porque la humildad ante todo siempre mentalizado pero no la manera de estar como si sabervio porque la veo difícil contra los que quedaron en la final y quiénes fueron los que quedaron en la final pues creo que fue el Scooby me parece y mi compañero que corrió en el mismo kit que yo que fue el que venía del TEC esos creo que son como mis objetivos en este siguiente en el siguiente kit pues espero que ganes porque déjame decirte que eres mi botarga favorita así que tienes el apoyo de esta personita ¿sale? ya saben apoyen a Team Cocho Team Cocho Forever el Cocho gracias Chay miren oigan por acá ¿nos podemos subir a eso? nos podemos subir hay que subir hay que subirnos a eso oye pero hay que pedirle a alguien que nos grave y una carrera entre tú y yo oigan nos vamos a subir aquí a ¿cómo se llama esta madre? a Limpable oigan sí, sí, sí nos vamos a subir hasta Madrid y le quiero decir a Koi que si nos hacemos una carrerita así es esto nada más tantito mientras vamos a ya lo ya lo desconectaron no puede ser ya lo rompieron se pospone se pospone lo desconectaron ya o pues no somos se pospone perdí lechada y coraje decidí tu especialidad si es el país manzana si el juego y esa calidad de grabación mi especial de navidad de esta época navidad oye quedó muy chido ¿tú le hiciste? sí quedó muy bien bueno tuvimos que hacer ese pequeño break porque fuimos por una calificación pero ya estamos de vuelta y ya todo se acabó no puede ser no vimos a los ganadores pero bueno ya que teníamos que ir por esa calificación y fue súper rápido y bueno como acaban de ver aquí también les llevé pie de manzana a los de mi salón ven 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 les llevé pie de manzana y este año solo hice uno y siento que este año no me quedó tan bueno como el año pasado pero tú ¿tú qué opinas? no sí quedó bueno la verdad pero pues este niño piensa que no pero sí quedó bueno siento que me pudo quedar mejor la verdad pero bueno ya estamos de vuelta aquí en ¿cómo le dicen esto? carrera de botargas no no a este lugar evento ah estadio olímpico le dicen estadio olímpico y y bueno ya estamos de vuelta aquí ya hay muy pocas cosas ya también hay muy poca gente oye ah y también queremos ver si podemos hacer una carrera en el inflable antes de que lo ay no puede ser sí vamos tenemos que hacer que inflen esa cosa otra vez porque nosotros nos queríamos subir miren este era el que nos queríamos subir pero nunca logramos subir nunca logramos subir bueno amigos conocidos ajá conocidos digamos conocidos conocidos los topamos los topamos los topamos les pedimos les pedimos que nos lo prendieran pero no quisieron que no lo prendieron se pasa y justamente cuando nosotros nos queríamos subir lo apagaron igual hace rato dos veces dos veces dos veces con no estás grabando ay perdón no estaba viendo justamente dos veces que intentamos subirnos no no lo apagaron lo apagaron ajá sí lo apagaron ay pero bueno ¿a dónde vamos? en busca de un agua vamos en busca de un agua tenemos demasiada sed hace un solazo es primero de diciembre ya sé era como para que iniciáramos el mes con frío ajá literal toda la semana eh nublado lluvioso lluvia sí frío hasta nos trajimos unos aureos super mamadores las gabardinas y todo ajá y hoy calorón calorón pero bueno bueno desde ayer que ya estaba saliendo el solecito pero ya vamos en busca de un agua ahorita les mostramos nuestra agüita vamos en busca de un agua ya dejamos ahí atrás el estadio olímpico como le llaman ahí bueno me da risa que le llaman estadio olímpico porque literal es una cancha y unas unas gradas ajá y unas gradas ay bueno bueno vamos a buscar nuestra agua conclusiones del evento estuvo muy padre la verdad nos perdimos de muchas cosas porque tuvimos que irnos a una clase y pero la verdad les quedó muy padre todo está muy padre yo creo que lo hayan hecho alumnos más que nada está muy padre que lo hayan hecho alumnos porque todo fue hecho por alumnos y pues consiguieron por ellos mismos patrocinadores y patrocinadores y todo eso y la neta me sorprendió mucho que hasta grupo en vivo había sí eso estuvo eso estuvo muy épico la verdad de que le estaban tocando su cancioncita esa de ta 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 ¿sí sabes cuál hablo? sí esa le estaban tocando mientras corrían espero que este tipo de eventos este tipo de actividades se hagan más seguidos y qué bueno que se hagan por parte de los alumnos sí ajá más actividades hechas por alumnos creo que es indispensable exactamente bueno ya terminamos se nos había olvidado grabar la despedida porque hicimos más cosas andábamos haciendo más cosas pero ya nos vamos ya nos vamos despídete adiós chao espero que les haya gustado la neta es que nosotros nos divertimos sí estuvo muy divertido la verdad creo que estuvo muy padre muy padre el evento como ya lo habíamos mencionado y bueno síganos en Instagram que como siempre ya saben aparecerán por aquí y eso ha sido todo por el video de hoy suscríbanse en el like activen la campanita y nos vemos en el próximo video hasta la próxima collitos y collitas chau